Otras informaciones, un camión de la Municipalidad Provincial de Trujillo destruye cableado en pleno centro histórico. Los vecinos reportaron que se quedaron sin internet. Vamos a ver. Pasaron de la Plaza de Armas a adornar de mala manera la cuadra 1 del Girón Independencia. Las estructuras eran trasladadas en este vehículo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Que han pasado con esas armastostes y ya pues han roto todos los cables que estaban ahí en la caja número 26. Ya se ha caído todo, pues ahorita están llevándose ya lo que han cortado. O sea, el carro ha estado pasando normal y creo que se ha enganchado, porque como ha estado parado, se ha enganchado con los cables y ahí es donde se ha caído todo, incluso ya se ha caído una parte del techo, del costado. El cableado quedó inutilizable. Los comerciantes de la zona aseguraron tener problemas con la conectividad a internet y con la televisión por cable. Ellos perdieron este servicio por varias horas. Pero esto no fue el único inconveniente para uno de los vecinos. ¿La conexión eléctrica por aquí ha afectado? De acá para acá no, pero de acá sí. Nada más el internet. No, 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 nosotros no. Internet no hay, de acá para allá no hay internet. No hay internet, o sea, del problema que ha pasado se ha caído todo y no tenemos internet. ¿Puedo hablar en ese momento? Sí, claro, porque ha sonado fuerte el momento en que se ha caído todo, ha sonado fuerte. Se ha malogrado una cámara y se ha malogrado el alero de la fachada. Sí, bueno, esperamos que lo arreglen, que alguien sea responsable, porque nadie se hace responsable. ¿Cuánto cuesta el día más o menos? Más o menos 600 soles, el trabajo, los trabajos. Esperamos que lo arreglen, que venga alguien, se persone y que lo arreglen. Cristian Silva pide a la Municipalidad Provincial de Trujillo que no olviden reparar su cámara de seguridad, que también resultó afectada en este accidente. Afortunadamente, nadie resultó herido.